Hola guapísimas, soy Jen otra vez. Muchos de ustedes se dieron cuenta, muchos de ustedes no, pero bueno, me hackearon mi Instagram y no me lo hackearon una vez, chiqui, me lo hackearon dos veces consecutivas. Estuvo horrible. Yo recibí un mail de supuestamente Instagram Team. Tenía un texto en inglés con un botón que decía verify, lo cual significaba verificar. Y bueno, este correo supuestamente era para verificar mi cuenta. Entonces yo, pendeja, entré al enlace que te ponían y te abría literal Instagram. O sea, el homepage de Instagram en donde inició sesión. Pues Instagram no se ve pues nada sospechoso. Inició sesión como si nada, entré a mi cuenta y todo normal. Perdón. Pero al día siguiente, en la mañana, estaba yo pues literal pendejeando en Instagram y de repente me meto a mi perfil y mi username ya no era el mismo. Y mi foto de perfil la habían eliminado y habían borrado mi About Me. Y yo estaba como de, ¿what? Cambié de cuenta y cuando quise volver a entrar ya no me dejaba entrar. Puse mi correo y mi correo supuestamente no pertenecía a ninguna cuenta. Puse mi contraseña tampoco. Mandé el código a mi celular tampoco. ¿Qué pedo? En ese momento me paniqué, me puse como loco. No sabía qué hacer. Tenía una impotencia muy cabrona porque sentí que era cuestión de tiempo para que neta, o sea, mi Instagram fuera perdido por completo. Entonces, ¿qué hice? Esto fue como a las 8 de la mañana. Me puse a mensajear a todos mis amigos youtubers. O sea, literal, mensajé a Miki, mensajé a Miranda, mensajé a Dacia, mensajé a todo el mundo. Y bueno, uno de ellos me comunicó con su manager y su manager afortunadamente, pues tiene como, pues como trato directo con la gente de Instagram y logró que me devolvieran mi cuenta en cuestión de horas. Entonces, recuperé mi cuenta, me volvió el alma al cuerpo y lo único que había pasado era que habían borrado literal un año atrás de fotos que había subido yo, lo cual me dolió muchísimo porque eran mis mejores fotos. Sí, porque tiene como un año para acá que llevo como cuidando más visualmente el contenido que subo a mi Instagram. Bueno, pues toda esa hermosura de trabajo de un año para acá valió verga, literal. Mi cuenta estaba de vuelta, mis seguidores también. Lo que sí no volvió fue mi username, porque mientras mi cuenta estuvo hackeada, alguien, que si me estás viendo, por favor, devuelveme mi username. Alguien aprovechó y creó una cuenta en chinga para poner, pues para ocupar mi username. Entonces, mi cuenta Jen Taft ya no es mi cuenta, ahora es Jen Jen Bajo Taft, desafortunadamente. Bueno, ok, me devolvieron mi cuenta, yo ya estaba feliz, pero cuando intenté enlazar mi teléfono con mi cuenta de Instagram, no me lo permitía porque no me llegaba el código de verificación. Yo dije, bueno, no hay pedo, lo hago después. Pues qué pendeja decisión, porque gracias a eso volvieron a recuperar el acceso a mi cuenta los hackers. Los hackers. Entonces, al día siguiente en la mañana, otra vez me habían hackeado mi Instagram. Yo ya estaba vuelto loco, yo de verdad pensé que ya era el fin de mi Instagram. Volví a contactar a este chico, me dijo, ¿sabes qué? Que no estoy con mi laptop, no estoy en mi casa, hasta que sea de noche y vuelva a mi casa te puedo ayudar. Yo, puta, entré en un pánico horrible, porque dije, güey, son las 9 de la mañana. O sea, tengo que esperar hasta que sea de noche para que vean qué pedo con mi Instagram. Todo el día van a tener control sobre mi Instagram. Qué miedo. Cuando me devolvieron mi Instagram en la noche, que gracias, gracias por devolvérmelo. Pues sí, me borraron todas mis fotos, todas mis fotos. No manches, o sea, tenía recuerdos desde el 2013. O sea, pues ya, quedaron en el pasado. Ya no volvieron a hackearme la cuenta, porque afortunadamente ahora sí me encargué de enlazar mi número de teléfono con mi Instagram. La moraleja de este cuento es, no habrás correos sospechosos, no muchísimo menos, entres a enlaces de los cuales no sabes su procedencia. Siempre enlaza tu teléfono con tu Instagram. Por favor. Solo así pude evitar que me volvieran a hackear. Estos consejos yo te doy, porque tu amiga Jen la pendeja soy. Me gustaría decirles que esta fue una pendejada que cometí estando borracha, pero no, chavas. Desafortunadamente, este lo hice completamente consciente y en mis cinco sentidos, lo cual lo hace peor, porque me convierte en una idiota. Sí, sí, ya sé que la cagué, fue mi culpa, soy una estúpida. Tienen cinco segundos para mentarme la madre todo lo que quieran, en vez de ponérmelo en comments. Ok, ya. Desafortunadamente, bueno, ya tengo mi Instagram de vuelta en el cual me puedes seguir. Te lo voy a dejar aquí aladito junto a mis redes sociales. Y aquí abajito, repito en la description box para que me sigas. Nunca olvides que te amo y que te mando muchos, muchos besitos. Bye.